Esta linda canción Quedará grabado para el recuerdo Con los genios de Chiquilomba Vamos Galito Flores Suárez A tiempo yo le reclamo Haberse llevado mi juventud Esa juventud bendita Que fue mi divino tesoro Esa juventud bendita Que fue mi divino tesoro Recuerdo cuando era joven Corretando el caminaba De amar cerco retondido Que hermosa dicha la mía De amar cerco retondido Que hermosa dicha la mía Por nuestra juventud que se va Si o no Galito Flores Suárez Por Chiquilomba Y por Arequipa Y para usted Don Maurito Flores Y su linda esposa Que pronto pasan los años Nosotros juntos con el Dios Cuando menos te das cuenta Ya estamos viejos, mi hermano Cuando menos te das cuenta Ya estamos viejos, mi hermano Recuerdo, solo recuerdo De esa juventud pasajera Solo nos queda la dicha De haber amado siquiera Solo nos queda la dicha De haber amado siquiera Cuando estamos entre amigos Contamos nuestro pasado Ese pasado glorioso De estudios, amores y dicha De estudios, amores y dicha Cuando estamos entre amigos Contamos nuestro pasado Ese pasado glorioso De estudios, amores y dicha De estudios, amores y dicha Para mis hermanos queridos Julio y Juan En la ciudad de Tubillo Y para mis amigos Vito y Jerse Andía Y el popular Cheque Saludos, Maldito Alfaro Si o no Altyazı Maldito Alfaro Altyazı Maldito Alfaro Gracias por ver el video.